Parientes, parientes a la fuerza, esta es mi condena. Quiero largarme de aquí, pero no tengo ni a dónde ir, hermano. Tommy es mi hijo. No lo voy a castigar si no hizo nada malo. Es que a mí me dijo mi hermano que humillaron a Lara. Ustedes dos también van a ser sus maletas. We're not going anywhere. Solamente le vamos a hacer creer a Daddy que sí. Esta es su casa, no tienen por qué irse a ningún otro lado. Si mami no tiene espacio aquí, nosotros tampoco. Que Leticia se quede y pues así sirve que tus hijos me conocen y me aceptan y así. ¿Estás consciente del escándalo que estás armando en las redes sociales? Ah, me habló el Pedrito. Parece que se fue a casa del hermano del Jorgito. Don Tenoch es un vicioso. Piensa en la cara que va a poner Pedro cuando se entere que te acostaste con su hermanita. ¿Pero por qué no salimos tú y yo un día de estos? Te voy a llevar a un hotel espectacular. Veo que vienes lista para pagar la deuda. ¿Vienes a cumplir? ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡No me acerqué! 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 ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees, eh? ¿Ahora qué le voy a decir a mi mujer, caramba? ¿Le vas a decir que eres un cerdo y un acosador y te lo va a creer, maldito? No te acerques. ¡No te acerques! Porque te voy a dar más motivos para que hables con tu mujercita cerdo. No te voy a dejar salir de aquí hasta que me des lo que me habías dicho que me ibas a dar. ¿Ah, sí? ¿Me vas a dejar salir, maldito? Pues mira, mira cómo me largo eso. ¡Esto no se va a quedar así, Leticia! ¡Te vas a arrepentir, eh! ¡Te vas a arrepentir! ¡Órale, no manches! Ven, quiero que veas la lista. Está bien. ¡No manches! ¿Es en serio? ¡Está enorme! ¡Nunca había estado tan arriba en un edificio! ¡No manches! ¿Se siente la panza aquí? ¿Qué pasa, nena? Te veo triste. Yo aquí, toda feliz por la vista y lugar, todo bien maravilloso y mi familia pasándola mal. Mamá, tú te mereces esta vida. I've got an idea. Ven. ¿A llegar a qué? George. Es un cheque en blanco. Pon la cantidad que necesites para pagar la deuda de Juancho. No me importa. Salgamos de los problemas de tu familia ya. Obvio que eso me salvaría la vida, porque lo necesito. Pero no me siento cómoda si lo acepto. Hay algo aquí que no me deja, ¿me entiendes? Entiéndeme algo, nena. Nada de lo que yo tengo valdría la pena si no pudiera compartirlo contigo. Tú y yo somos dos perros con pulgas. Así me dijiste, ¿verdad? O sea, ¿ya vas a ser un gringo con un toque de pueblo? Yo te amo. A mí lo único que me importa es tu felicidad. No me cansaría de estar en tu esquina De ser tu guarida y remanso de paz Ser tu mejor guía calor que te abriga Para siempre Tuya Para siempre Donde ese hombre le haya hecho algo malo a mi hija Se las va a tener que ver cómoda. Ay, maguito, parece que no conoces a Pedro. Se sabe cuidar muy bien él solito. No necesita de una mamá gallina. Además, aquí está re bonito. Tú, no creo que sea más peligroso que el pueblo. ¿A poco no fue? Se me antojó una de las aguas. Mira, aquí está. Tenochtitlan. Vámonos, aquí. Aquí está. Ahí está. Mamá. Pedro. Abuelita, qué sorpresa que sentí. Pedro, mi hijito, ¿estás bien? ¿Sí? No te has ido por el camino del mal, ¿verdad? No, mamá. ¿Cuál camino del mal? Pues es que nos dijeron que el hermano de George es alcohólico, ¿sí? Que es mentiroso, que se la pasa de vividora. Es jugador, ya, ¿eh? Mujeriego. Sí. Parrandero. ¿Ves? Este hombre lo conoce. No, 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 mamá. No, 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 no. Él es el hermano, él es el hermano de George. ¿Usted es Tenoch? Tenoch, Cuauhtémoc. Mucho gusto. Ay, Virgen Santísima, disculpe. Mucho gusto. Yo soy Margarita. ¿Ah, qué tal? Margarita, la mamá... Qué bonito nombre tienes. Te sientas muy bien, ¿eh? Margarita, chulada. Pasen, por favor, pasen, pasen. Hijo, pásenle, por favor. ¡Gina! Señor. Ayúdame. Bienvenidos a Tenochtitlán, ¿eh? El lugar donde los sabores son mágicos. Ya verán, por favor, sí están amables. Ah, pues, ¿qué? Tenoch y Tenochtitlán. Claro, pásenle, por favor. ¿Dónde vamos? Tacos, tacos, tiros, tiros, tacos, tacones, que llores. ¡Eh! Bueno. Bueno. ¡Eh, compay, eh! Qué gusto escucharlo, ahora sí me da, ¿eh? Ya estoy moviendo todo, todito, cielo, mar y tierra, para conseguir sus dolaritos y traerlos para acá. Perdóname, compay, pero es que no me quedó de otra. ¿No tenía otra de qué? Gracias. A usted, gracias. Pues, es que me estaban amenazando, compayito. Y, pues, discúlpame, pero era tu pellejo o el mío. Aurelio, ¿qué hiciste? Señora. Sí, diga. Grita disparo. Y para que nos pongamos de acuerdo de una vez. Y dice que no disparo. Y si me da la gana, disparo. Ya estuvo, orale. Pues, ¿qué hiciste? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Queremos que se comporte como una damita y nos invite a pasar a su casa. Seremos sus invitados de honor. Ay, sí. Ay, mis Lai Lovers, ¿cómo están? Estoy en el lugar más alto de Beverly Hills. Miren nada más qué bonitos. Y adivinen quién me trajo. Sí, Tommy. Hola. Y yo la verdad les quería contar que Tommy ha sido súper lindo conmigo, me ha tratado súper bien, todo un caballero. Pero bueno, Lai Lovers, les prometo que les voy a mandar más videos padrísimos de este lugar tan bonito. Ahí nos vemos. Cambio y fuera. Lara, vi lo que te ponían ahí tus Lai Lovers y creo que, pues, sí, hacemos bonita pareja. Ya acabó el video, ¿eh? Ya no tienes que ser lindo. No, pero es que no es que esté queriendo ser lindo, es que de verdad pienso que tú y yo nos vemos bien juntos. Bueno, espera. Bye. Bye. ¿Qué, Tommy, te enojaste? ¿Te enojaste? A ver, es neta que me estás haciendo esta pregunta. ¿Quién te crees para andar humillando de esa manera a Tommy Cruz? A ver, ¿por qué mejor no me dices? ¿Sabes qué? No me gustas y ya. Perdón, perdón, es que no sé qué decirte. Bueno, pues, dime lo que sea, dime, ¿qué tienes? ¿Eh, Lara, qué tienes? Por favor, por favor, no me hagan daño yo. No me vayan a matar yo. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Siéntese, señora. Está en su casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Están acabando con mi paciencia. O sea, que nada más paguen. O si no, se van a ir derechito al infierno. Madre, me venía una buscada. Están aquí. No, compadre, eso no puede ser posible. ¿Cómo que no es posible si los estoy irando? Com, com, compadre. ¿Compadre? Me gustaría explicarle por qué creo que hay un... Señora, cierra el hocico y escuche. ¿Quieres pagar nada a tu señorita? Ay, déjate, mija, vete pa' carajo. ¿Qué pasa? Shh, 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 shh. Una neta, casi me matas del susto. Venimos a cobrar la deuda que tiene con el abogado Camilo Agustillos. La gente del perrote se vino del pueblo y vino a buscarme. Seguro vienen a cobrar la maldita deuda. Y pa' pronto, tiene una doña Leticia ahí agarrada. Santa madre. O paga, o nos vamos a llevar todo lo que tiene de valor en esta casa. ¿Cómo la ve? ¿Sabes qué? El que debería estar allá afuera eres tú, papá. Así que con permisito, le voy a llamar. ¿Qué policía les ha hecho cortos? No sea tonta. Si tú le llamas a la policía, van a venir por nosotros y nos van a llevar a México de regreso. ¿Eso es lo que quieres? No, no, no es lo que quiere, pero pues ya como que ya ya nos encontraron, pues ya qué. Por eso, pero si no entraron echando tiro, fue por algo, no sea bruta. Ellos saben que están aquí en Estados Unidos y aquí se la pellizcan. Entonces lo piensan dos veces, seguramente quieren negociar. Ese es el punto, dáste quieta. O pagan su deuda, todos se vienen con nosotros. Está bien. ¿A quién le hablas ahora? Si la deuda lo único que tenía... No, que terminó, espérate. Que ya tiene que saber lo que está pasando. Pero yo le prometí al Giorgis que no le iba a traer mis problemas a su casa y mucho menos que iba a meter a su gente en apuros. Bueno, no me vas a dejar marcarle. Pero que no le diga al Giorgis. Está bien. Está bueno ya. A ver. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Es perfecto para mí. Tú eres perfecto para mí. Siempre que hablan de mí, siempre echan puras mentiras. La verdad es que ya ni me sorprende. Y, Jorgito, como buen escritor, siempre le exagera. No, pues si supiera, don Tenoch, que no fue su hermano el que inventó todas esas andeces, ¿eh? Ah, no, entonces fue doña High Society. Ay, mira, a mí se me cae la cara de vergüenza de pensar todo lo que yo le dije a usted sin conocerlo así en persona. No, no pasa nada. Al contrario, pues qué bonito, ¿no? Qué bueno que le echaron esas mentiras. Les echaron, pues así, pues por lo menos, pues vinieron, ¿verdad? Y hasta acá ahí tuve la oportunidad de conocerte. Pero está bien, espérame tantito, don Tenoch, se me está alborotando mucho, ¿no? Sí se acuerda que está hablando con mi mamá, ¿verdad? Sí, hijo, claro, claro. Ay, no te preocupes por tu hijo, ¿eh? Aquí este muchacho yo te lo cuido como si fuera mío. Mira. Se me hace que María también nos mintió sobre la sazón porque se ven buenísimos. Uy, están buenísimos. Sí. ¿Y a ti, señora bonita? ¿Qué traes? ¿Qué te parecieron? Están casi tan buenos como los niños. ¿Casi? ¿Casi? Ah, no, pues hay que echarle más ganitas, ¿eh? Para que vengas más seguido a probarlos, así nos digas si ya son tan mexicanos como tu corazón. Es que yo insisto en que podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué parte de que tiene que pagar todo ya? ¿No entendió, dueñita? Mire, señor, usted parece una buena persona. Hablando se entiende la gente. Y ahí estuvo, doña. Si no va a pagar tons, no haga problema. Mejor en este mismo momento le voy a hablar a la pita para que venga a recoger todo. Ay, no, por favor, es que usted no ha entendido nada. Nada de lo que hay aquí es mío. Esta casa no es mía, es de mi exesposo. Ah, pues mejor para usted, doñita. Así le entra con su ex y se olvida de la pesadilla. Mejor malo conocido que infierno por conocer, ¿no cree? Pues no sé qué pasa, pero no contesta, ¿qué hacemos? No sé, intentando. Llama, 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 llama. Está bien, está bien, no te la vuelvo a marcar. ¿Qué fue eso? Claro que ya. Abusado con la dueñarita, vengo. Tranquila, tú estate tranquila. Perdóname. Ya estuvo. ¿Quién anda ahí? Déjame, 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 déjame. Échale, amiga. Vas. Quietecita. ¡Eh! Tranquilo, tranquilo. Ahí están mis manos. Aquí vengo solito. ¿Eh? ¿Qué puedes? Bye, bye. No, no, espérate, no te vayas. No sé cómo llegar a la casa. Ah, no sabes cómo llegar a la casa, pero sí sabes cómo humillarme. Guau, ¿eh? Qué increíble eres, Lara. Perdón, a ver, ya, te voy a decir lo que pasó hace rato. No te quise dar el beso porque... porque nunca besaba a nadie, ¿ya? Lara, eh, si es verdad eso que... que nunca has besado a nadie. Sí, nunca he tenido una cita. Ya sé, ven, ven, acompáñame. Ven, ven, sonríe. Es tuya, ¿eh? Ahí está. Acércate. Allá. Está bueno. ¿Quién eres tú, imbécil? Pues, mire, mire, compita, vámonos tranquilos porque aquí no hay necesidad de lastimar a nadie, ¿eh? Y, pues, mucho menos a Miletis. Está bueno. Y para que nos vayamos conociendo, pues, yo soy quien andas buscando. Ay, ahora sí contesta, tututo, por favor, no seas gacha. Ay, amor, no contestes. Yo pensé que nos habíamos escapado. Ya, seguro, pero es la Roja y si no le contesto, nos va a venir a buscar, es capaz. ¿Qué pasó, Roja? ¿Por qué tanto rollo, tanta llamada, todo bien? Ay, mana, qué bueno que contestas. Necesitamos ayuda, por favor, tengo mucho miedo. ¿Cómo, por qué? ¿Qué pasó? Los cobradores de mi papá están aquí, en la casa. Sí, pues, están armados. A ver, ¿qué? ¿Cómo? No sé qué vamos a hacer. A ver, Roja, dime bien qué está pasando.